Tanto que sofoca y ella cree que es primera Pero ella no sabe que los negros se vengan Tanto que sofoca y ella cree que es primera Pero ella no sabe que los negros se vengan ¿Qué será que tiene ella? ¿Qué se quiere conmizar? ¿Qué será que tiene ella en su cadera? Quema, 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 quema Quema, 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 qu ¡Suscríbete al canal!